Son siempre para siempre Desde la Carrendina Central Le canta Joel Alvarado y Los Super Junior La Ventana Así, si, cuando te lo pedía Aquí estamos, desde Huancayo Todavía, hermano, todavía, hermano, adelante todavía Ya viene, ya viene Después de mucho tiempo Hoy volví a cuidarlo Y al pasar por tu casa Vi una fiesta Creí que era tu santo Y además irqué a la ventana De que te se apuné a ver Era tu matrimonio No vale llorar No llores Si es la vida Los sueños y ilusiones terminaron para mí Tocené a tus promesas En la ventana yo lloré En la ventana yo derramé Mucha danza de amor En la ventana yo derramé Mucha danza de amor Mucha danza de amor Mucha danza de amor Mucha danza de amor Y es la vida Y es la vida Para mi comparen Fernando Ferro Alisa Producciones en el cielo Lo digo yo A la vida Fernando Ferro Lo digo yo Después de mucho tiempo, hoy volví a tu avión Y al pasar por tocar, vi una pieza, creí que era tu santo Yo lo acerqué a la ventana, lo hiciste y se apuné, ve, era tu matrimonio No vale llorar, no llores, hace la vida Los sueños y emociones me terminaron para mí ¿Dónde están tus promesas? En la ventana yo lloré En la ventana yo derramé, muchas lágrimas de amor por ti En la ventana yo derramé, muchas lágrimas de amor En la ventana yo derramé, muchas lágrimas de amor por ti En la ventana yo derramé, muchas lágrimas de amor por ti En la ventana yo derramé, muchas lágrimas de amor por ti En la ventana yo derramé, muchas lágrimas de amor por ti ¡Claro! ¡Claro! Donde el cóndor usa Chalina El mirador La gana es el mirador Claro, que tal mirador Bien alto ese mirador Para que pueda mirar mejor Bien alto este mirador Para que pueda mirar mejor Bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial Para todas las amistades, para toda la gente